Bienvenidos de nuevo a Brawl Talk. Como veis, vuelve a estar conmigo Rayan. ¿Dónde has estado? Estaba entrenando los pulgares porque llega una actualización espectacular. Hay un nuevo Brawler, 4 aspectos nuevos, contenido muy chulo para los niveles altos y... Ve el vídeo hasta el final para saberlo. La primera novedad es el nuevo Brawler, que se llama Tick. Tick es una esfera de metal con una energía incontrolable. Su ataque consiste en lanzar minas de proximidad al campo de batalla que explotan cuando los Brawler rivales la detonan o tras un tiempo. Su super es espectacular. Su cabeza sale disparada al campo de batalla y persigue a los enemigos para luego explotar. Pero, si eres del equipo enemigo, puedes dispararle para destruirla antes de que te alcance. Traemos buenas noticias, y es que Tick es gratis para todos al alcanzar los 4000 trofeos. Es el verano de los robots. Lanzaremos 4 aspectos premium. Chromeca, Boneca, Dynamic Robot y Speaker Robot. Y costarán al menos 150 gemas. Rian, ¿qué tenemos preparado para los jugadores de niveles altos? Ahora, si tienes más de 500 trofeos, los pierdes cuando se reinicia la temporada. Ahora los trofeos extras se convertirán en la nueva moneda, los puntos estelares. Los puntos estelares son geniales porque se pueden usar en la nueva tienda para comprar artículos exclusivos, como otros colores de Crowe y Boneca. Y esto es todo en este brawl. Aún no. Eso no es todo. Más de la pandemia. Más Sugarras es bastante beetle. Más laigger y metsse înconecta. Más la colaboración.